Personal especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores adoptó un procedimiento por el delito de abuso sexual ocurrido el día de ayer, en horas de la tarde, al interior del Liceo María Betty de Menéndez, donde la víctima, alumna de enseñanza media del recinto, mientras participaba en una clase de primeros auxilios con el profesor imputado de iniciales PACL, de 44 años, sin antecedentes policiales, este dispuso que los alumnos ingresaran solos, de uno a uno, a una habitación, con la finalidad de identificar partes plásticas del cuerpo humano, con los ojos cerrados. Sin embargo, la víctima, quien fue la última en pasar, le cubrió sus ojos con un pañuelo y con un gorro, comenzando la actividad antes de escrita, y en la última parte, aprovechando esta situación, le puso entre sus manos sus órganos genitales, lo que fue advertido en forma inmediata por la afectada, quien no continuó con la actividad. Finalmente, el profesor imputado se percató que la alumna se encontraba afectada, y que lo había descubierto, por lo que se retiró antes de finalizar su horario de clases del recinto educacional. Las dirigencias adoptadas, en coordinación con la Fiscalía Local, dieron resultados positivos, logrando la ubicación de esta persona. El hecho habría sido denunciado por la directora del Liceo, al respecto señala el subcomisario de la Brigada de Delitos Sexuales, José Contreras. Bueno, hoy es una denuncia que se recepcionó el día de ayer, en horas de la tarde, por parte de una directora de un establecimiento educacional, que da cuenta de una situación de abuso sexual, en perjuicio de una alumna del establecimiento. Los hechos fueron comunicados al fiscal especialista de delitos sexuales, y un trabajo en conjunto con la Fiscalía, bueno, se logró la detención de una persona en situación de flagrancia por el delito de abuso sexual, que perjudicaba a esta adolescente. El imputado pasó a control de detención en la jornada de esta mañana, para posteriormente ser llevado por la Brigada de Delitos Sexuales hasta la Fiscalía, para ser formalizado por el delito de abuso sexual cometido al interior del Liceo María Betty. La formalización estuvo a cargo del fiscal Fernando Dobson. El imputado quedó con arraigo regional, prohibición de acercarse al Liceo y a la víctima, y con un plazo de investigación de 45 días. El imputado quedó con arraigo regional, prohibición de acercarse al Liceo y a la víctima,